Bueno mi gente que onda sean bienvenidos a un video de convención y muchos van a decir y este loco de que está hablando pues el día de hoy les traigo todos mis sets de convención que tengo completitos así como lo están escuchando no nos falta ni uno pero también quiero ver si ustedes desean que en un futuro video les muestre mis carros de convención que no tengo los sets completos tanto de México como de convenciones del gabacho déjense caer en los comentarios con el hashtag yo si quiero a ver quiero ver con cuánto apoyo cuento con de ustedes y para que les platico lo que pueden ver mi gente así que vámonos recio a ver este video y como ya saben que en mis videos les estoy mostrando las cacerías de los tianguis pues hoy no puede ser la excepción y el día de hoy les traigo este bonito yoyo de la marca Duncan y yo sé que más de uno va a mencionar ese no es un yoyo es un llavero así es es un llavero pero también tiene la función de yoyo es del año 1999 más de 24 años que salió al mercado y aún se conserva en su empaque original creo que sería un delito el sacarlo no sé qué piensen ustedes pero aún se conserva chido estos famosos yoyos de mariposa los dunca tres dolaritos nada más mi gente lo hubieran dejado pasar o no otra figura que muchos van a decir no manches este compa ya se le votó la canica es esta figura de 10 pulgadas y media de la artista Billie Eilish una cantante de pop americana o canadiense no recuerdo bien la neta y esta muñeca sacaron una edición especial de videos musicales y pues esta es una de las artistas que le tocó ser la canción se llama Bad Guy y es un dueto que tiene con Justin Bieber pero creo que nosotros no bueno este canal no es de música pero si de tesoros del coleccionismo este no es un tesoro pero ahorita van a saber el por qué lo compré así la pueden apreciar aquí está la figura observenle los ojos se le miran acá como que nos quiere decir algo esta es la figura y aparte viene con su accesorio para poder exhibirla para tenerla de display así que una muñeca muy completa y lo mejor fue el precio 4 dolaritos mi gente 4 dolaritos pagamos por eso no la dejé ir ya saben que en los tianguis a veces van a salir los carros o figuras baratas y aunque no los colecciones creo que no los puedes dejar pasar 4 dólares una buena figura para tenerla exhibida que piensan ustedes pero vamos a lo que nos trajo a este video que son los carros de convención de Estados Unidos y vamos a comenzar con el primer set y vamos a comenzar con todo porque observen que carro es una Volkswagen Cool Combi de la convención de Atlanta Georgia del año 2021 fue esta convención se fabricaron 5500 carros como el que están viendo y es el número 1 de 3 de este hermoso set el carro número 2 que salió de este set es igual una troca que a más de uno yo sé que nos enamoró y es la 83 Silverado 4x4 un carro del cual existen 5500 y la verdad es un carro que está padrísimo como ya les comenté es del año 2021 de la convención de Atlanta Georgia donde salió esta trocona una no menos importante y la que forma el número 3 de este set es la Volkswagen Drag Bus de la cual se fabricaron solamente 4000 vehículos y este es uno de ellos nos sentimos emocionados en tenerla en la colección ya que solamente son carros muy limitados 4000 carros creo que vale mucho la pena el tenerlos y recuerden que en estos eventos de convenciones siempre va a haber un carro que van a dar en la cena de gala y el de esta convención fue esta de hora es el carro más económico y presiento que el más barato de las convenciones en cuestión de cena de gala 4000 carros existen y aquí está uno de esos 4000 la verdad ya exhibidos los cuatro juntos elevan el nivel del set díganme cuál es su favorito de este set si lo comprarían o la verdad solamente compran lo que en verdad les apasiona y no como yo que todo lo que nos gusta lo compramos y a veces no todo porque hemos dejado pasar carros que el precio está exagerado otro set de Norte Carolina fue esta convención que les parece 55 Chevy Beller Gasser un casting muy buscado aquí en Estados Unidos muy cotizado también es esta belleza de la convención de Norte Carolina 6500 carros existen y aquí está uno de esos carros su diseñador Brandon Betusky es un carro que la verdad yo lo colecciono me gusta la verdad no sé si ustedes también los coleccionan o es un casting que la verdad no les llama la atención el número 2 de 3 de este set es esta 70 Dodge Bauer Wagon solamente fabricaron 6000 carros y nosotros somos uno de esos 6000 afortunados el tenerlo en la colección que les parece todos recoleccionamos trocas o lo que nos gustan las trocas un casting que no puede faltar en la colección y este que les voy a mostrar es aún más buscado aquí en Estados Unidos déjenme saber si en sus países también es una pieza muy buscada 71 Datsun 510 5000 carros existen en el mercado y creo que su valor es el más alto de este set ya anda por arriba de los 190 dólares pero este es un casting que se está devaluando es un carro que va a la baja creo que andaba arriba de 200 lo he visto ya hasta en lugares 155, 180 es un casting muy irregular pero que la verdad cuando tengan oportunidad cómprenlo ya que es un carro que vale la pena tener en la colección y el carro que dieron en la cena de gala de esta convención fue 64 GMC Panel Truck un carro limitado solamente a 4000 y esta es la 3695 es el carro más barato de este set junto con la troca creo que la trocona la Dodge Power Wagon creo que es ahí se andan dando de topes andan en un aproximado de 50 dolaritos y así lucen juntos una belleza la neta un deleite visual o simplemente carros amontonados que piensan ustedes mi gente la neta yo me emociono cada vez que tengo la oportunidad de verlos de tocarlos ya que siempre los tengo en la vitrina y pues ahí amontonados obviamente no se van a apreciar al millón como uno quisiera verlos pero pues creo que son carros que también para mi punto de vista son carros que a lo mejor en un futuro si me deshago de ellos menos de la Cool Combi y menos de la Gasset de los demás siento que son carros que no me importaría deshacerme de ellos en algún momento ya que son casting que no colecciono pero pues he tenido la oportunidad de tenerlos y no la voy a dejar pasar y ya si los cuatro la verdad en otro nivel otra 55 Chevy Veder Gasser de otra convención de Los Ángeles California de la cual se fabricaron 5500 carros y es muy parecida a la que vieron de Norte Carolina yo la confundía antes pero ya me di cuenta de que si cambian dos tres detalles obviamente los tampos es en lo que más se da cuenta uno pero cuando no los has visto bien bien si te llegan a confundir esta es la cereza del pastel de este set y se las presento esta Volkswagen T1 Panel Bus de la cual se fabricaron 4500 carros está por encima ya de los 200 dólares fue mi última adquisición que obtuve creo que en este año de las más top es esta y una Gasser que no se va a ver en este video pero que quiero ver si cuento con su apoyo para el próximo video la mostramos esta también está chida la verdad 93 Nissan Hardbody Custom esta trocona de la cual se realizaron 6700 carros esta es la 4991 y la verdad llena el ojo del coleccion simplemente la miras y dices la necesito en la colección esta tiene que estar en la colección esta Nissan y así mismo cuando la vi anda por un aproximado de los 50 dólares más o menos y otro que también no está muy cotizado pero que anda arriba de los 70 dólares es este Willis Gasser del cual se realizaron 6700 carros y este es el 2655 de este hermoso set la verdad son 4 carros como ya les comenté son 3 carros que salen por convención más aparte el que dan en la cena de gala recordemos que hay carros que salen con stickers que salen con pines que salen bolsas es todo un negocio el de estas convenciones creo creo si alguien ha asistido a una convención yo nunca he ido a ninguna pero creo que en convenciones tienen un precio de 25 dólares estos carros si tu ya fuiste a una coméntale por favor quiero saber que precio tienen en una convención porque yo ninguno lo he agarrado a precio de convención todos han sido carros pagados a un precio y alto la verdad creo que el más barato que he comprado es el Dior en 30 dólares porque es el carro que nadie quiere pero de ahí para allá siento que todos los demás están por arriba de los 100 dólares la mayoría 80 si se ha pagado billetes si se ha pagado billetes esta que fue en Charlotte en Norte Carolina nos dejó este Honda S2000 del cual se fabricaron 6200 carros y este es el 4766 un casting la neta muy buscado muy coleccionable y para los que ya me siguen de tiempo y no de tiempo hace como 5 videos para acá recuerdan que compramos un lotecito donde nos salió otro así que si con uno me sentía emocionado ahora imagínense con dos una cereza este carro anda en un aproximado de los 100 100 dólares es un precio justo quiero pagar por él pero si lo he visto hasta más arriba de los 100 dólares pero creo que en 100 es un precio justo cuando coleccionas el casting cuando no lo coleccionas a lo mejor te puedes esperar y corres con la suerte de agarrarlo en 80 o como yo que me salió en un lote que la neta casi me salió como en 50 dólares ese carro así que vale la pena esperar a veces porque los puedes encontrar a buen precio otra de Norte Carolina es esta Chevy Blazer del 70 del cual se fabricaron 6200 automóviles y este es el 1214 que les parece la tampografía la verdad se la vuelan está muy muy padre las flamas los rines en carros de convención si le echan ganitas no sé por qué RLC no le saca provecho a esto también y ponerle rines a los carros padres porque hay unos que la neta están mejores los premium que los RLC el más cotizado de este set es este 1993 Ford Mustang este en color azul la neta el color está de aquellas preciso para el casting de este se fabricaron 4000 carros nada más por eso es que su precio ya anda por arriba de los 180 hasta 200 dólares lo he visto este es el 2979 y como les comento es el más cotizadón de este set es el que si la neta se está yendo muy muy arriba y quien sabe si baje creo que de este set son los carros que ahorita están más cotizadones no sé si sean porque son los más actuales no los más recientes pero si andan ahí dándose de topes ahorita Norte Carolina 1969 Dodge Charged RT otro casting que se fabricaron 4000 carros solamente este es el 1392 esta tiene apertura de cofre como ya lo pueden ver y los cuatro lucen así aquí están las cuatro navecitas juntas de la convención de Charlotte Norte Carolina que hermosos se pueden apreciar aquí juntitos la neta otro nivel y los que les voy a mostrar ahorita son los que los que ahorita andan en su mero apogeo los que ahorita andan jugándole fuerte al coleccionismo los que ahorita andan por el precio de las luna o nubes bueno de la luna que está un poquito más alta que las nubes y les voy a presentar el más económico primero 1962 Ford F100 esta trocona es de las más económicas de este set y anda por los 60 dólares se fabricaron 6200 carros este es el 1335 y no sé por qué es de las más económicas y la neta está padre la trocona pero ahorita van a ver por qué me imagino porque en el mismo nivel que está esa anda este y ya los que tienen este set o los que han visto ya darán una idea y es este Chevrolet Camaro Iron del cual se fabricaron 6200 carros anda igual dándose de topes por los 60 dólares el color está padre la neta los rines de igual casi siempre digo que los rines de igual pero la neta es algo que luce mucho en un automóvil y el que anda la neta que este carro se está cotizando y demasiado y creo que cada día más y va a llegar a ser uno de los carros más cotizados en cuestión de convenciones es este Porsche 930 del cual se fabricaron 4200 carros y nosotros tenemos dos que tal esto fue gracias a un set que se compró a un lotecito que se compró perdón Porsche 930 es de los más cotizados ya anda por arriba de los 250 dólares y les digo que puede llegar a cotizarse más en un futuro la neta y otro que no se queda atrás que fue el que dieron en la cena de gala que así suelto anda en un billete Nissan Silvia que les digo que suelto porque este como ya les había comentado hace rato hay carros que salen con stickers pines y un despapagui medio que le acomodan este carro así por si solo anda por arriba de los 170 dólares ya se fabricaron 5000 vehículos de este que están viendo es el set más reciente de la convención que apenas pasó en Columbus Ohio y así lucen juntitos carros que la verdad son dignos de estar en la colección de cualquiera y si no cualquiera pues al menos el decir yo colecciono este casting lo voy a conseguir recordemos que cuando somos completistas y a que me refiero con completistas cuando nos gustan tener todas las variantes pues va a haber un carro por el que vamos a tener que sangrar el bolsillo por el que vamos a decir a este carro si le pienso invertir porque barato no lo voy a encontrar pero cuando simplemente vamos coleccionando lo que nos llama la atención lo que nos gusta sin tener un casting en específico de decir hoy amanecí con ganas de un bocho voy por un bocho ya sea de a dólar de a 20 de a 50 de a 100 de a 200 de lo que cueste pero voy por un bocho hoy amanecí con en modo troquero voy por una troquita de lo que cueste pues así está chido pero cuando eres completista y quieres tener todas las variantes de un casting téngalo por seguro que uno nos va a sangrar el bolsillo chido otro set que tengo incompleto pero se los voy a mostrar porque son tres vehículos solamente me falta uno y si alguno de ustedes lo tiene pues ahí écheme la mano y véndamelo o pásenmelo o enviémoslo no sé cómo le quieran hacer pero es este 66 Supernova de la convención de Los Ángeles California 6200 carros existen de este y este es el 2061 un carro que la verdad a mí no me gustaba no me llamaba la atención pero ya al recibirlo la verdad le ves los detalles del motor expuesto y creo que es un casting que vale la pena aparte de que los tampos que le colocan la verdad le quedan de 10 y otro de los que se puede decir que es de los más buscadones de este set es esta Custom 72 Datsun 240Z existen 6200 carros este es el 3943 que les parece lo comprarían o la neta no es un carro que anda en un aproximado de los 80 dólares más o menos creo lo he visto y el que el más cariñoso de este set es este que ahorita van a apreciar y es la Land Rover Defender del 90 de la cual se fabricaron solamente 4000 carros este es el 3183 es el más cotizado este anda por arriba de los 160 dólares ya se puede decir creo que es el más cotizado el cuarto carro que compone este set es una Volkswagen Drag Bus la cual yo recordaba que la tenía pero buscando y buscando y buscando por todos lados nunca la encontré ya en mi colección ya me cansé de buscar por todos lados pero yo recuerdo que esa Drag Bus yo la tenía no sé qué pasó en algunos carros que se hayan ido de mi colección a lo mejor ahí la eché sin querer no sé qué pasó pero esa Drag Bus no apareció y es sobre la que ando ahorita para completar este set y así tener 6 sets completos de convenciones los cuales la verdad como les comento valen la pena siempre y cuando los encontremos a buenos precios recordemos que los precios que yo doy aquí en el canal no son precios reales no son precios que tú tienes que pagar aún se pueden encontrar más baratos simplemente yo les paso los datos de lo que yo los he visto en eventos a los que asisto pero recuerden siempre se puede encontrar más barato como les comentaba el hashtag yo si quiero es para ver mis carros de convenciones que tengo incompletos todavía cuento con 2, 4, 6 y aquí los tengo a la mano ya por si empiezan a poner el hashtag empiezo a armar el video ahorita 2, 4, 6, 8, 10 12 tengo como 20 carros que todavía si ustedes así lo desean y me apoyan los vamos a ver en un próximo video y pues mi gente me retiro de ustedes no sin antes decirles que nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos estamos viendo en un próximo video bye